Los que tenemos hijos sabemos lo que implica acompañarlos en una pasión. Tiempo, amor y paciencia. Y en este caso, mucho dinero. El patineje artístico es una de las disciplinas deportivas favoritas en la primera infancia. Y en los últimos años ha ido creciendo en la provincia, incorporando nuevas escuelas y profesores en cada una de las localidades. Pero sus despliegues artísticos de vestuario y maquillaje lo convierten en una disciplina en principio un poco cara, que obliga al ingenio de las familias para sobrellevar los costos del gusto por esta actividad. Que cuesta un montón, es un esfuerzo grande, desde los padres, los chicos, el entrenamiento. Nosotros estuvimos haciendo bingos, venta de números, desde el patín, que no es nada barato. Los viajes, los nacionales son caros, así que... Pero por suerte, con ayuda podemos. Mientras un grupo estábamos acá participando, otro grupo estaba en Plotierra. Viajamos a Rosario a participar en un nacional, así que sí, tratando de juntar de todos lados. Y bueno, gracias a Dios todo el pueblo nos apoya y bueno, las familias, los amigos, todos. En nosotros particularmente es muchísimo el esfuerzo. Como verán, nosotros, bueno, las mallas de las nenas las confeccionamos nosotros, junto con la técnica, que bueno, hay veces que vendemos numeritos, rosquitas, tortas fritas, para que ellos puedan venir a competir y bueno, sea un poco más lindo sus recuerdos de la niñez y incentivarlos a esto, al deporte. Si bien el patín es un deporte hermoso, también lleva muchísimo dinero, pero tratamos de que ellos no lo noten y que no tengan ese peso de no poder participar por no tener el dinero y bueno, los papás hacemos un esfuerzo grande. Desde hace algunos años, los encuentros provinciales y nacionales son el espacio ideal para que quienes comercializan en el rubro de insumos de patín, confluyan con los verdaderos protagonistas. Un equipo de patín para una nena que recién comienza, está alrededor de 6.800 pesos. 6.890, ponele. Con eso arrancan a patinar bien, saliendo ya de lo que es la zona de inicio, con 12.000 pesos tenés un muy buen patín liviano con plancha liviana nacional y ya después ahí ya podés pasar a los importados. Los importados, el más económico está italiano, porque acá no hay otra cosa más que no sea italiano, está alrededor de los 23.000 pesos. Una rueda económica como para inicio, digamos, estarán en los 2.300 pesos. Hay mucho, remeras, llorcitos, hay infinidad de ítems que hacen que el patinador se sienta bien y esté bien. Por ejemplo, los spinners, que son para hacer las tablitas, o sea, para hacer las piruetas, los trompos, 450, por ahí, y qué sé yo, los cubrebotas, 200, más o menos eso de ronda. Más que nada las cosas del Icra son bastante caras, igual que las mallas, entre 800 hasta 1.000, 1.500. Lo más importante, tal vez, es verlas a ellas disfrutar del deporte que día a día desarrollan con pasión. Empecé patín de muy chica y la verdad que me gustaba, después dejé por problemas de tiempo y cosas así, y un día decidí volver porque sentí que necesitaba volver, volver a sentirme libre, a patinar. Yo antes hacía danza y cuando me enteré que había en el municipal patín, de cabeza, quise aprender y saber y me gustó. Y así fui creciendo y la fui conociendo a ellas, porque primero empezamos con libre, todas, y después cuando hicimos el grupo de precisión fue como que se fue uniendo más el grupo. Nuestro club era Atenea, Fugue, acá de General Roca, y nada, nos encanta patinar. Hace muchísimos años que venimos armando grupos, ya de a poquito se van juntando. Tenemos a las profes Cintia, Rocío y nada, es muy lindo.